Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, señor. Yo soy bueno con el suido. A pesar del calor. Sí, yo fui. Está tremendo. Sí, me voy. Gracias por ver el suficientemente. Por favor. Y bueno, me gustaría empezar agradeciendo. Mi agradecimiento a los coordinadores. Y bueno, pues también hay un instituto de investigación. Es para la una por el espacio. Y también quiero agradecer al doctor Iván. Se está presente por la oportunidad de participar en su proyecto. Es el que me ha dado pie para esta investigación. Y bueno, como ven ustedes. El tema es el descubrimiento de una nueva representación del dios de la máscara. En un ejército arquitectónico del templo de las serpientes emplomadas de Teotihuacán. Y bueno, en el marco que les mencionaba del proyecto Organización Social, Religión y Cosmovisión en la Escritura Teotihuacana. Llevado a cabo a partir del año 2012 en la zona arqueológica de Teotihuacán. Hemos localizado una pieza, una pieza más, con la representación del dios de la máscara. Que ustedes pueden apreciar aquí. Y justamente, bueno, hago un mini paréntesis. Aquí se alcanza a ver una manchita negra. Bueno, esta pieza se ubica en la parte posterior del templo de las serpientes emplomadas. En la esquina noreste se encuentra empotrada en el piso. Es un bloque trapezoidal de piedra grandecita de color gris claro. Tenía 109 centímetros de largo por 84 en su parte más ancha y 40 de espesor. Tiene la representación de una cara antropomorfa incisa. Con los ojos y la bota en forma circular en su flanco derecho, como se los demuestra. No presenta restos ni huellas de color. Lo cual no quiere decir que no lo tuviera, no tenemos herramientas para firmar. La cara se labró con tres huecos y es similar a la ya reportada con anterioridad por Beyer. Pero las dimensiones del bloque recientemente localizado son mayores. Y la representación se localiza en un extremo del mismo. Y no en la parte central de este caso. No en la parte central como esta pieza entonces reportada y localizada en la misma área y cuya ubicación actual es en el jardín escultórico del Museo de Teotihuacán. Cabe resaltar que los rasgos, pese a su similitud, no son exactamente iguales. Mientras que la carica anteriormente reportada presenta una banda en la parte superior, que es esta, en la parte superior de la cabeza, la referida en este trabajo parece contar con rasgos más simples, como lo es una mera referencia a lo que parece un tocado en la parte superior con formas carentes de simetría. Y bueno, esta es la nuestra y esta es la anteriormente reportada por Beyer. Esta representación facial con la boca abierta nos lleva a pensar en su semejanza con la deidad de Xipetotec del postclásico, cuyas representaciones exiguen precisamente este atributo de una manera más estilizada. Como lo menciona Caso, y lo cito, Xipet se caracteriza por las aberturas redondas por las que se ven los ojos y la boca del que llevaba la máscara, y por la especie de gorro y las bandas que le ataban al rostro. Ya se lo identificó, lo identificó como Xipet, que aparece frecuentemente asociado con el símbolo que hemos llamado cruz de San Andrés, y alternando a veces con Tlaloc o con los símbolos de agua, a fin de la cinta. Y bueno, en Teotihuacán existen varias representaciones del dios de la máscara, sobre todo en cerámica proveniente de entierros. En ocasiones el dios está dentro de una cruz de mata, que recuerda los cuatro rumbos del universo, de la primera página del córdice de Berger Barimeyer, y aquí estoy citando a un doctor Rivas. Y tomando como ejemplo la iconografía de una vasija de entierro publicada por Sergiornet, vemos cómo alternan el dios de la máscara con nuestro Tlaloc. En este caso es el Tlaloc B asociado con la guerra, y ya está identificado plenamente por Pastori. Y en este caso se representó a Tlaloc con tres agudos colmillos, con dos orejeras circulares, probablemente de jade, que podemos apreciar aquí, y un tocado rectangular por donde caen tres adornos de papel y que salen de un tablero en miniatura. Presenta un tocado de plumas largas y otras cortas en su porción lateral. Abajo se observan dos cabezas de la serpiente de guerra, según Taube, que es el emblema de los grupos militares y de poder en Teotihuacán. Ambas fuerzas de la naturaleza tal vez sugieron una época del año. Tlaloc, en el sol, que podríamos ubicarla como la época de sequía, en la que la actividad más relevante pudo ser la expansión de las élites teotihuacanas, utilizando además la guerra, como lo indica la iconografía de ciertos elementos, de Monte Arbán, Icar, Huaxactún, Piedras Negras, y el sitio de la Sufricaya en la zona maya, hacia el 300 después de Pris. Tenemos el dato de la época en que se construyó la pirámide vieja de la Ciudadela, según su pijama, que nos refiere a los 200 después de Cris. Xite, como ya lo mencionaba, se asocia a la Cruz de San Andrés, también conocida como Cruz de Malta. Y este elemento iconográfico tal vez lo relacione como el señor de los cinco mundos del universo, si consideramos que se encuentra en el lugar que hacia el postclásico correspondería a Xitecutli, señor precioso del año, y el que resguarda la entrada al inframundo, señor de Xiuic, atadura de años, que bueno, sabemos que en un siglo mesoamericano es cada 52. También tenemos conocimiento de que en Teotihuacán sí se practicaba la atadura de años, y al respecto también se localizan esculturas mayores, como en este caso, principalmente en la periferia y al frente de la pirámide de la zona. Bueno, estas fueron reportadas desde la época de Seller y Beyer, quien las estudió también. Y existe un trabajo en concreto sobre este símbolo, que es la atadura de años, hecho por Dobis Hayden en los años 80. Por otro lado, al parecer este tipo de representaciones del dios de la máscara son muy tempranas en escultura. Los dos ejemplos que se presentan en la escultura mayor corresponden aproximadamente al 200 después de Cristo, como lo acabo de mencionar. Pero también encontramos, representado en orejeras y en figurillas completas, reportadas por Seller, lo que podemos apreciar aquí, del conjunto de figurillas teotihuacanas con máscara, destaca una especie de tocado a manera de protector de cabeza, que los trae a la memoria los protectores que usaban los jugadores de pelota. Que por cierto, en Teotihuacán sí se jugaba, y aunque los marcadores eran móviles, tenemos datos de esta práctica. Yo propongo que los personajes que tienen estas características lo fueron. Y bueno, existe un ejemplo de jugador de pelota en un bráser obtenido en las excavaciones de Monte Arbán, reportado por Caso. Este es muy interesante, pues aclara bastante mi hipótesis, respecto a la temprana asociación del dios de la máscara y los jugadores de pelota. Se identifica perfectamente la máscara, que tiene solamente tres orificios, como se aprecian, como los del dios de la máscara teotihuacano, que es el que estoy hablando. Lleva en su mano derecha una bola de hule para el juego de pelota, y en la mano izquierda porta una cabeza humana reducida, que es esta. Otro dato relevante, en este brásero, ah bueno, antes de decir esto, quiero hacer notar aquí lo que al respecto comenta Nicholson, y parafraseándolo, la costumbre de desollar y usar la piel del enemigo y conservarla como trofeo, fue practicada por diversos grupos del centro de Sudamérica y ocasionalmente en Mesoamérica, y muy estrechamente relacionado a ello, fue el desollamiento y preservación, a menudo implicando también la reducción de cabezas. Y bueno, otro dato relevante, en este brásero es el collar de maxilares que pende de su cuello, y cae al frente de su pecho. Este elemento nos recuerda las ofrendas que portaban los sacrificados en el interior de la pirámide de las serpientes emplumadas, pues estos tenían collares de maxilares humanos y de concha imitándolos, lo que nos permite plantear una hipótesis. Probablemente los personajes que llevaban collares de maxilares humanos pudieron ser jugadores de pelotas ajotecos, sacrificados en el interior de la pirámide antigua de la ciudadela de Teotihuacán. Y bueno, respecto a las primeras esculturas de Xipetote, tenemos que las más tempranas representaciones de esta deidad, de Numen, las encontramos desde la época Olmeca. Un ejemplo claro lo constituye en la cabeza de uno de los personajes labrados en la escultura llamada El Señor de las Limas. La característica que lo vincularía con esta antigua deidad es la banda que baja de la parte superior de la cara a la mandíbula. Este rasgo es el elemento simbólico de más larga duración, pues persiste durante el periodo del clásico en Montalbán. Y también tenemos un ejemplo de él en un fragmento de pintura moral de Teotihuacán, publicado por Señor Ney en 1959, además de su presencia en Tlatilco, según, a lo mejor lo pronuncio mal, Fuch Wenger, en su trabajo del 72, lamento de ser pronunciado. Aparece ya en Teotihuacán desde la fase saquali, sin embargo se tienen referencias de su presencia más temprana en Oaxaca y en Guerrero, según Fonguayni. Y Saúl nos dice, por otro lado, que su origen se encuentra en Zapotlán, pueblo de Jalisco, bueno, Salisco, y era honrado por aquellos que vivían a la orilla del mar, y por supuesto su fiesta era Tlaca de Xipewadisli, que significa el desollamiento de hombres. Por otro lado, Castro menciona que la gente de Latiflano consideraba a Xipe como una deidad importada de Oaxaca, tal vez de la región Yopi o Tlapaneca, o de la región zapoteca, y luego afirma, y lo cito, la representación del Xipe en Montalbán es bastante frecuente en la escritura y en la escultura, desde la época más remota, hasta por lo menos el principio de la época 3b. Y finalmente, Castro concluye, es probable que Xipe y el dios Murciálogo se encuentren asociados en la concepción oaxaqueña de esta deidad. Y es el fin de la cita. Y reforzando esta teoría, tenemos que en el mapa de la Nueva España de... de Guilgelmus Blabium, de 1500... quien vivió de 1579 en 638, aparece un zapotlán a unos 40 kilómetros aproximadamente, al este de Niahuatlán, Oaxaca, que es el corazón del pueblo Yopi. Entonces, tal vez este sea el lugar a que se referiese aún como origen de Xipe Toteca, y esta idea no es mía, es de Gabriel Parillón. Bueno, el dios de la máscara es su relación con el maguey y el pulque en Teotihuacán. Y aquí cito al doctor Rivas. Si el antiguo dios teotihuacano de la máscara puede identificarse con el Xipe del postclásico, entonces también significaba el cambio de piel de la tierra, la transición de la época de secas a la época de lluvias, metáfora del desayunamiento del maguey o la capazón, para obtener agua miel y fabricar pulque. También representa el desayunamiento del maíz al ser depositado en la tierra para renacer. Respecto a la asociación del dios de la máscara con el maguey y el pulque, tenemos un interesante ejemplo en un fragmento cerámico reportado por Miller y Tauwe. Se trata de la representación del dios de la máscara que emerge del centro de la planta del maguey, de la cual brotan gruesas gotas de pulque, representadas por pequeñas rayas en su interior, indicando muy probablemente su calidad de picoso. En este caso, el personaje lleva grandes orejeras, un tocado rectangular mudado por el centro, y sobre este elemento se observan maderos para hacer fuego por frotación, que en agua se llama mamaluastri, mamaluastri, del lado izquierdo y del lado derecho. El primero con el numeral 3 y el segundo con el 4. A los lados de este signo observamos el papel plegado. Arriba y al centro vemos el signo del doble trapecio, que es la cuenta del tiempo. Tiene el numeral 6. Aquí también lleva un tocado de plumas largas del lado izquierdo y derecho. Y arriba se observan plumas más cortas. Lo que nos llama la atención es que lleva la máscara, que en este ejemplo representan al dios del maguey y el pulque en Teotihuacán. La relación de Xipe con el pulque se manifiesta más claramente en la escritura de este dios, localizada por Lime en 1934, al excavar en Teotihuacán, en una gran unidad habitacional del barrio de Xolalpa, a principios de los años 30. Se trata de una escritura que corresponde a la época Mazapan, del 650 al 750 después de Cristo, que lleva un vaso con una garra de jaguar, que lo vincula con Yawaláhuana, el bebedor nocturno, que se equipara con el bebedor del pulque y de sangre de sacrificio. Esto es un trabajo del doctor Rivas. Y ahora, hablando del grifo onomástico del personaje con tocado de maguey de la banqueta del templo rojo de Cacatla, tenemos que, si consideramos al loco, que según López Osteen, en su trabajo del 84, está estrechamente vinculado con la adquisición del conocimiento y la percepción del entorno, podemos proponer cuál fue la importancia como elemento de navabilidad de esos sacerdotes de ellos desde tiempos teotihuacanos y probablemente en el epiclásico y en el Xochicalco, teotinamica Cacatla. Este hilifo se encuentra muy frecuentemente en cerámica e inclusive en figurillas, pero rara vez en pintura mural y está ausente en la escultura de Teotihuacán, según Fon Winnie. Este rasgo estilístico se rompe en el ejemplo del personaje con tocado de maguey y con el lúdifo numeral, probablemente o no más o toponímico, de la banqueta policromada en la subestructura del palacio del templo rojo de Cacatla, en Tlaxcala. Fue el primero que designó a este glifo como ojo de reptil y Fon Winnie ha analizado unos 200 ejemplos y su asociación con otros signos. Según este mismo autor, las formas de representación convencionales son 1. Siempre está inmerso en un marco o cartucho o alado o rectangular con las esquinas redondeadas. 2. Un salicírculo en la base que indica la pupila. 3. Una voluta o ceja. 4. Del lado derecho, menos frecuente del lado izquierdo. Y en el caso de Cacatla, la voluta ceja se encuentra del lado derecho. El glifo está asociado a numerales de puntos y barras en Teotihuacán. Perdón, el glifo nunca está asociado a numerales de puntos y barras en Teotihuacán, ni en el ejemplo que analizamos de Cacatla. Solo aparece asociado a figurillas del dios bordo de Teotihuacán. Se combina tanto con el signo de doble peine, que es este, identificado por Fonguini, como con el glifo del fuego, que es este ojo, en los ejemplos teotihuacanos. En la pintura de Cacatla, tiene la característica de ojo de reptil dentro del cartucho ovalado, emplumado, que lleva dentro de la ceja el glifo teotihuacano de doble peine, aquí claramente, asociado con el fuego. Otro glifo relacionado con el dios gordo, deidad común del clásico mesoamericano, que aparece en figurillas de molde, es una flor como tocado, según Miller y Tauro. Pero también existen representaciones de otra deidad, que aparece en la sociedad a fincas del maguey, y gotas de pulque, con una máscara posiblemente de piel de maguey, según otra vez, Miller y Tauro. Y tal vez se trate de Chitetote, la deidad de la renovación y el cambio de piel de la superficie terrestre, que puede ser una metáfora del cambio de la época de secas a lluvias, pero también la deidad del calor. De los 200 ejemplos del trifo ojo de rectil estudios por Fonguini, en Teotihuacán, están asociados a representaciones de manantiales u ojos de agua del 15%, bajo del signo del cerro del 9%, y relacionados con símbolos acuáticos, que son gotas y conchas, del 25%, bajo el rayo y el trapecio, el signo del año del 29%, en el centro de la flor de cuatro pétalos, que según Fonguini significa la fertilidad del 8%, y circundado por plumas, como en el ejemplo que estamos mencionando de Cacachla, el resto, y rara vez aparece en forma modificada en la cerámica naranja o de helado y la cerámica pintada en estungo. Por otro lado, tenemos que las figuras de, las figurillas de gordo, que es este caso, llevan el grifo estampado en la frente o en el pectoral, según Fonguini, y en la pintura rural solo se conservan en Teotihuacán cinco ejemplos del grifo, dos casi idénticas en el cuarto 3 y una en el cuarto 5 de Tepantitla. Pastori los considera contemporáneos a los planos que son los de la fase de Xoló y Pantardío, que va del 500 al 600 de nuestra época, y según la interpretación de Beyer, se trata de un ojo de nítico reptil estilizado que caracteriza la superficie de la tierra que correspondería al grifo de Zipatli, primer día del tonalpohuali o calendario ritual, que según Fonguini, por no estar asociado a numeral alguno, no se trata de una fecha calendárica específica ni tampoco del nombre calendárico de alguna deidad, en general simboliza la creación y el desarrollo de la planta cultivada, esto incluye al maguey y en el caso del grifo de Kakashla como fertilidad y abundancia del sustento, como es el caso del agua miel y los productos útiles del maguey. Kubler considera al ojo de reptil como la representación de la tierra, aunque de acuerdo con nuestra perspectiva tiene múltiples significados que dependen del contexto pictórico en el que se encuentre, ya que también aparece asociado con gotas y corrientes de agua o en contextos celestes entre espacios que dividen bandas de chalchihuites, caracoles cortados y plumas o bajo flamas, caracoles cortados y puntas triangulares de occidiana como los pilares este y norte del palacio de Quetzalpapá y bueno, aquí se trata de un ojo completo y no de un medio ojo como el emblema ojo de reptil y ustedes pueden apreciarlo. El grifo también figura en algunas esculturas de piedra con influencia estilística teotihuacana en épocas más tardías que se representó asociado a numerales de puntos y barras, lo que sí puede asociarlos con nombres calendáricos de dioses como lo proponen los análisis de Alfonso Caso y Beyer y esta es una propuesta del doctor Rivas. Y bueno, asociando a Xipetote con la música tenemos que según Jacques Sustent en su trabajo del 82 Xipe era un dios del este y se le representaba llevando un chica huás ni un solajero de lluvia en sus ritos de desollamiento y aquí lo citó y el escolhista azteca comenta sin una estrofa ¿por qué te haces rogar? es decir ¿por qué no llueve? ponte tu estineta de oro es decir que venga la lluvia se ruega al dios que se ponga la piel amarilla de su víctima porque mágicamente a la calle de la lluvia y bueno parafraseando a Gabriel Parellón glosando informes antiguos de Sagún Olmos y Clavijero León Portilla señala que el chica huás era un instrumento característico de la diosa Marielisa Hotland y retomando la hipótesis de Parellón nuevamente relacionamos a Xipetote con la guerra en épocas de sequía y hambre y que su invocación requería de instrumentos musicales pseudo hidrófonos es decir aquellos que nos recuerdan el sonido del agua pero sin hacer uso de ella como es el caso de Chicago Astley o Palo de Lluvia que se aturó la puerta a la vida este hecho evidentemente conecta a nuestro Xipe con muchas gracias muchas gracias muchas gracias son como muchas ideas muchas gracias no no las esperamos comentarles yo tengo un poquito como más de la posición violeta así a la hora que tú presentas el dibujo de la conexión gota este que está supuestamente en la lectura del tabuero en las gotas gruesas de un pueblo esta porque me llama la atención que esto no hay como una lectura más fina de estos elementos que tienen la presencia de la tarjeta y ahorita que tú lo dices pues sí me parece como un par de tu álbum de la tarea más que una gota gota me parece no porque la forma orgánica que el nunca se hubiera más por eso te pregunto si la lectura era pura para y ahí perdí un poquito la la conexión que hace con el pano sacador del fuego en estos elementos que tocaban en el numeral esta parte si yo mencionaba incluso hasta los numerales de ambos el dibujo es del editar tiene un fragmento de la mitad el y una forma muy heral que no es muy común desde el program que esta forma que están tan demostradas con tantos efectos Entonces sí me llama la atención la lectura del palo sacado de lluvia, porque al momento no hay muchas imágenes de una normal lectura que tiene que ver con una de las monedas nuevas, obviamente. No de palo sacado de lluvia, de palo a flor de fuego. Sí, para hacer juegos por fotos siempre. No veo como estos elementos que muchas veces acompañan al trapecio triángulo en los caos. Y que a veces son nada más la mitad de lo que son los cuatro elementos que son los caos. No por otro lado lo llaman como Willis, pero está siendo como la mitad del elemento completo. Entonces sí tendría otra lectura. Y luego me parece también esta respuesta de tu ojo completo, son como unas tres o cuatro de las diapositivas. Y luego, a la delante de nuestro papá nos... Ah, ahí. 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 Yo no estaría como... Y sería como más cuidadoso en hacer como esta vinculación de decir, esto puede ser otro colectivo, porque ¿qué haces con todas las imágenes de figuras humanas, de procesión? Tal vez sí tienen esta asociación con claros, pero nos falta el colectivo. Es decir, de pantitas traen el tocado o el cocodrilo en la cabeza, y yo no me acuerdo si traen este tipo de otros. Pero, si hay otras, como de chinecita, que tienen este tipo de otros, que son como visto de frente, y con este párpado arriba y abajo, y encerrado. La asociación con el palo de lluvia fue como así... ...que queremos fumar, ¿no? Porque está... Digo, evidentemente ahí están, ahí están las imágenes... ...en los monstruos del colectivo ya... ...pero... ...los música, por lo menos... ...pero muy bien, gracias. Yo sé que están los que están trabajando y que... ...proviene fundamentalmente del proyecto de... ...que están llevando a cabo. Y sí, bueno, allá tuve una imagen de un... ...de una pieza de estas que tampoco... ...que quedó muy claro si es de relleno, de rehuso o... ...está... ...en la última, la puse tal cual. Ahí está empotrado. Ah, ok. Porque en la otra imagen no estaba... ...sí, en la limpieza, pero aquí está... ...todo hasta con la hierbita y todo este semisito que ya está... ...en la parte inferior. Sí, señor. ¿Todo este material que está alrededor de la... ...que está caído? Sí. Fueron los que dejaron en situ Saburo y... ...Rue en Cabrera cuando exploraron esa parte. Ajá. ...de todas hay unas que incluso están con barcos. O sea, barcos. O sea, como las encontraron en la exploración... ...las dejaron tal cual. Y esta, por ejemplo, está encontrada en el piso... ...que se los está... ...esto los acciólogos lo dejaron, sí. O sea, es como parte del derrumbe del sistema constructivo de la pirámide resistente. ...en la parte de atrás. Ahora, yo pienso que lo interesante aquí... ...es que... ...este... ...las dos... ...desde tiempos de Sele y Beyer... ...se desfechaban hacia... ...este que pertenecían... ...se desfecharon en algún momento... ...que pertenecían al Templo Viejo de las Atencias Pumadas. La cronología del Templo Viejo ahora ya se ha afinado mucho. Y Saburo es uno de los primeros promotores que dice que... ...el auge se deshacía al 200 después de Cristo. Estamos asistiendo a una época de construcción constructiva arquitectónica muy temprana... ...de Tihuacán. Incluso son de los edificios más tempranos que tenemos en Tihuacán. Entonces, este es un ejemplo de las cédulas que se están... ...que están integrando ya el corpus escultórico que estamos manejando. Y por eso este trabajo... ...los quisimos traer a través de la violeta... ...que fue la que encontró el elemento... ...para que vayan viendo cómo se está trabajando... ...en lo del proyecto de escultura que va a quedar en su proyecto... ...va a ser digital. Y al cual vayan a poder acceder todos los interesados. No nada más los arqueólogos, sino todos los interesados. Por fin vamos a tener un corpus escultórico lo más completo posible. Ahorita van como 800 cédulas ya, ¿no? Todavía faltan unas 158 en la parte externa. Y todavía faltan las que están en el acervo arqueológico que están bajo techo. Ahora, yo creo que sí es un hallazgo interesante porque solamente hay... ...había un ejemplo. Es el ejemplo que menciona Violeta... ...que está en el jardín escultórico en la parte de atrás del museo de Sitio. Y bueno, pues eso es lo que estudió Seiler. Y luego Beller retoma y amplía. Y bueno, Violeta lo lleva más allá, ¿no? Con el tema como pretexto... ...la máscara de los personajes... ...que pueden estar en diversos contextos económicos. Aunque sí, habrá que hacer algunas revisiones con más cuidado... ...como por ejemplo esa asociación de los palos para hacer juego, ¿no? Como tú bien lo apuntas. ¿Y pintura no aparece? No. No, no. No aparece... ...el mamalhuasque, que es el palo para hacer... ...el pecorabro y el otro entre el mamacho y el mamacho. No aparece en la pintura mural... ...pero sí aparece en las ataduras... ...los atados de... ...los haces de... ...de madera... ...o de caña o de carrizo... ...que están probablemente representando las ataduras de años. ...que también son... Eso ya no lo puso ella... ...pero yo les pasé... ...me tocó... ...unas fotos... ...del sacerdote Maguey, precisamente... ...donde está el sacerdote sembrador... ...y el frente de... ...y atrás de él... ...están estos atados de... ...de... ...de carrizos o de madero... ...de madera... ...y sobre de ellos están las poas de Maguey... ...como... ...reportadas. Entonces, por ahí el Maguey... ...se ha sido un elemento... ...medio abandonado... ...pero yo publiqué... ...hace algún tiempo... ...en la revista 25... ...de la Teología de la Coordinación Nacional... ...un trabajo específico... ...sobre representación... ...uso y simbolismo del Madrid... ...que Tihuacán... ...entonces eso... ...se puede acceder a él... ...por internet... ...y si no... ...le extraemos una copia... ...pero... ...yo creo que... ...esto da un poco más allá... ...¿no?... ...y con esto quiero concluir... ...porque... ...ya viene a otra compañera... ...exponer... ...esa representación... ...de la máscara... ...yo pienso... ...que es la que se está... ...utilizando... ...esa máscara... ...de penca de Maguey... ...se hace de penca de Maguey... ...que es la máscara... ...que se le pone a las mujeres embarazadas... ...y a las... ...este... ...y a las... ...sobre todo a las mujeres embarazadas... ...en una de las fiestas... ...en el coche borbónico... ...en los eclipses totales... ...de sol... ...de cesabón... ...las mujeres se ponían... ...máscaras de Maguey... ...para que no fueran afectadas por... ...que no fuera afectado... ...el producto que traía... ...se ve claramente... ...representada en esa foca... ...de borbónico... ...como se están tapando... ...las mujeres... ...que están dentro de uno... ...el templo... ...la cara... ...en las mujeres embarazadas... ...están embarazadas... ...con una máscara... ...de penca de Maguey... ...me parece muy interesante... ...lo que muestras... ...es el principio... ...como un... ...con el grupo de la universidad... ...con la tensión... ...con la tensión... ...y esa referencia... ...que haces con... ...estas... ...esta... ...estructura de... ...la mífera... ...asociada con... ...pizar las principales... ...as especies... ...como... ...según... ...de patas... ...y... ...puedes avanzar... ...un poco más... ...de qué manera es el aire... ...esta relación... ...podrías... ...pues si hubieras pensado en eso... ...lo que sucede es que... ...por ejemplo... ...esta es otra... ...de las piezas... ...que estamos analizando... ...justo en el proyecto... ...ahora nada más... ...la puse así como ejemplo... ...pero... ...lo que pretendemos... ...con el proyecto... ...es ir analizando... ...piezas significativas... ...como en este caso... ...esta se ve rojita... ...y... ...además de lo que es... ...bueno... ...el color... ...entonces... ...son el tipo de cosas... ...que queremos... ...así como hice el análisis... ...de la mascarita... ...queremos hacer... ...de esta... ...y de otras... ...que sean significativas... ...consideremos... ...y hacer un trabajo... ...más profundo... ...pero ya en específico... ...de las piezas... ...ahora nada más... ...como que la menciono... ...pero... ...pero todavía el análisis... ...específico... ...de esta pieza... ...no la vemos... ...específico... ...con el signo del ángel... ...o sea... ...no quiero decir... ...que sean equivalentes... ...pero el plano... ...como que indica... ...esta margarita... ...como que indica... ...específico... 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 ...que pones... ...de esta carita... ...con... ...el signo del ángel... ...con signo del ángel... Es que lo que quiero checar es cómo escribí la relación Para contextualizar Ah, es que aquí me empecé diciendo que estaba asociándolo con la cruz de Malta Y entonces aquí ya empecé a hablar de Xute Kutli Y después dije que fueron reportadas de Xute Kutli Que está relacionado es el señor de la atadura de los años Y entonces de ahí vinqué a decir el concreto, bueno, a referirme a la pieza Y luego dije que existe ya un trabajo concreto sobre este símbolo Hecho por Dobis Heine Pero la relación viene justamente por lo que dice aquí Que asociamos a Xute con la cruz de San Andrés Quien a su vez está relacionado, o sea, la cruz de San Andrés Con el señor de los cinco rumbos del universo que es Xute Kutli Así fue con él Digamos que una versión temprana que está ahí en este ejemplo que le daba a Xute Kutli Va enriqueciéndose con el tiempo hasta llegar a la versión Exactamente Sí, por eso les deseo que probablemente esta sea una versión más primitiva Por decirlo de alguna manera Porque es más simple Y esta ya es un poquito más compleja Y así ya lo vamos acomplejando Que se vale la palabra Hasta llegar al chico del postclásico Y bueno, lo que yo les he presentado al final Lo que ya tenemos referido en los códices Que es muchísimo más complejo Acomplejando, no complejizando Complejizando es Sí, sí Son las secuelas La complejada soy yo, no chico No hay ni más Porque por ejemplo esa representación de la máscara La tenemos hasta en ejemplos de Se me vino a la mente La máscara de cobre Que está en una de las salas de occidente del museo Y tiene esa misma línea Y es una máscara de cobre De este curé fecha Del postclásico, ¿no? Yo creo que lo interesante es Ver cómo tiene su génesis Este probable ship de Tihuacán Y bueno, una de las preguntas que me hacía Violeta Bueno, ¿y cómo va a relacionar con el dios de la lluvia? En el seminario de Tlaloc Pero bueno Lo que pasa es que el dios de la lluvia aquí no es el dios A De Pastore Es el dios de la agricultura Nacional por las plantas Es el dios de la guerra Por los colmillos filosos Por la presencia de las dos serpientes de guerra en los lados Y todo esto Pero Es precisamente eso lo más interesante Porque Porque es precisamente en la época de secas Aunque el dios de la vaca no dependía de una agricultura Este 100% de temporal Es en la época de secas Donde se despliegan esos movimientos militares Y comerciales Y o como se quieran ver A las otras latitudes mesoamericanas Y que es una práctica que seguramente se genera Desde tiempos que hemos ocurrido Esos son hipótesis que manejábamos Pero ya no la plasmo Porque es más complejo Y bueno, vienen así En sus formas Y que alguien va a comentar algo ya con esto Con esta habla americana Una duda Esa empieza ya Yo todavía Estoy simplemente en la función ¿No es un grafite? No, está este No Se puede diferenciar el grafite contemporáneo De una talla De una talla Esto está hecho con cincel de color Pero por la posición En que se encuentra No No Y ese es el problema que se enfrenta a los arqueólogos Muchas veces andan allí interpretando Cosas retro grabadas Que son hechas en la época contemporánea Así le pasó a una A una de nuestras colegas Se hizo una lectura De unos petrograbados En la coponecla Y que lo publicó Y que lo puso en su texto Como si fuera original Y yo conozco a la persona Que lo hizo Y que lo compré Y que lo hizo 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 Desde el punto de vista tecnológico De su fabricación Hasta el tacto ¿No? O sea Uno se da cuenta Cuando es un petrograbado Contemporáneo Porque se fue hecho Con cincel y con metal Porque quedaría la huella De manera distinta Exacto Y en ese sentido Yo estoy ahorita Exactamente No, pero mi pregunta Es que yo retorno No que sea actual Ah, que sea prehispánico Sí, sí, sí Pues sí Puede ser un grafite prehispánico Pero es una persona Eso lo hizo una persona Que sabía que onda Por Dios No es cualquier cosa O sea Hay grafite En Tietihuacán Sobre todo En Tietuera Hay de estos juegos Patoles En los pisos Hay cruces Pulteadas En los pasillos Pero eso Si tú vas Y la ves Y la tocas Estás cumpliendo Y como grafite Yo dudo mucho Sí, porque además No sabemos La posición original De la 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 Tal vez Convendría Así como Estás Comparando Estas dos Todas Las que Tienes Sí De la De la Más carita Más elaborada O no Elaborada Tenerlas En una Son las dos Únicas No No Las tienes En la Cerámica En la Ah Ok O sea Tenerlas En una Línea Para ver Algo así Como En el Guardo Bien Un Y Y ¿Está Fichada La Tierra Donde Se Encuentra O Cómo Se Diga Que Este Presente En ese Contexto Como Perdón Escuché La ¿Cómo Se Diga Que Está En ese Contexto En esa Posición En ese Lutal Ah No Es lo que Les decía Que En la Última Diapositiva Esa es la Posición Original Pero Está Embebida Está En el Piso No se Sabe De dónde Viene De qué Parte Nosotros Inferimos Que está En Situ Y Así La Encontraron Porque Hay Muchas Piezas De Relleno Lo que decía Francisco Ahorita Hay otras Encontradas A esta Artura Incluso Hay Cabezas De Serpiente Que Están Así Entonces Para dibujarlas Había que Estar Dibujando Así Porque Así Las Banquearon Así Las Encontraron Es Producto Es Derrumbe Perteneció Al Sistema Constructivo Y fue Labrada Mientras Estaba En su Posición Correcta Después Estaba Límpico Eso Está Pero Es Producto Del Derrumbe Es Derrumbe Abajo De agradecimientos No se ve Otro ¿En dónde Perdón? Abajo De agradecimientos ¿Arriba? ¿Ahí? No Es Un No Más A la Izquierda Ahí Bueno Presenta Una Serie De Puntitos Pero Es Difícil Y luego También El sol Nos Puena Mal Y De repente Pues no sé A veces Vemos cosas Que No O sea Y También Por ejemplo Aquí Pues ya Está Estrellado No sé Cómo Decir Entonces Al parecer Fue Lo único Y Uno Puntitos Por aquí Pero Como que No nos dicen Mucho Entonces Para no hablar Esto es Lo más Claro Y Algo Similar En otras Animismo En otras Rocas ¿Pedores? Esta carita No No Otros Seños ¿No? Que está Ya En el Museo Escritórico Que fue La primera Que se reportó Ahorita La vas a ver La que está En la cédula Está En la cédula Esta Exacto Pero evidentemente Es otra forma Del bloque Más pequeño Entonces Está Mildo Lo que Exactamente Si tienes un punto Es un poquito Más pequeño Esta mide 98 82 Sí Sí Son como primas Más preguntas Comentarios Siento martes Muchas gracias Bueno Agradecemos A Susana La naturaleza Tal vez Sugieron una época Del año Tonalco En el sol Que podríamos Ubicarla como la Época de sequía En la que La actividad Más relevante Pudo ser La expansión De las élites Teotihuacanas Utilizando además La guerra Como lo indica La iconografía De ciertos elementos De Monte Arbán Ticar O Axactún Piedras Negras Y el sitio De la Sufricaya En la zona maya Hacia el 300 Después de Cristo Tenemos el dato De la época En que se construyó La pirámide vieja De la ciudadela Según su pijama Que nos refiere A 200 Después de Cristo Xilte Como ya lo mencionaba Se asocia A la Cruz de San Andrés También conocida Como Cruz de Malta Y este elemento Iconográfico Tal vez Lo relacione Como el señor De los cinco mundos Del universo Si consideramos Que se encuentra En el lugar Que hacia el postclásico Correspondería Xiltecutli Señor precioso Del año Y el que resguarda La entrada Al inframundo Señor de Xilte Atadura de años Que bueno Sabemos que Un siglo Mesoamericano Escala 52 También tenemos Conocimiento De que en Teotihuacán Si se practicaba La atadura de años Y al respecto También se localizan Esculturas mayores Como en este caso Principalmente en la periferia Y al frente De la pirámide de de Zona Estas fueron reportadas Desde la época De Seller Y Beyer Quien las estudió también Y existe un trabajo En concreto Sobre este símbolo Que es la atadura De años Hecho por Dobis Hayden En los años 80 Por otro lado Al parecer Este tipo de representaciones Del dios de la máscara Son muy tempranas En la escultura Los dos ejemplos Que se presentan En la escultura mayor Corresponden Aproximadamente Al 200 después de Cristo Como lo acabo de mencionar Pero también Encontramos Representado en orejeras Y en figurillas Completas Reportadas por Seyornel Como podemos apreciar aquí Del conjunto De figurillas Teotihuacanas Con máscara Destaca una especie De tocado A manera de protector De cabeza Que los traía a la memoria Los protectores Que usaban Los jugadores De pelota Que por cierto Entre tribuacanas Y se jugaba Y aunque los marcadores Eran móviles Tenemos datos De esta práctica Yo propongo Que los personajes Que tienen estas características Lo fueron Y bueno Existe Un ejemplo De jugador de pelota En un bráser Obtenido En las excavaciones De Monteroán Reportado por caso Este es muy interesante Pues aclara bastante Mi hipótesis Respecto a la Temprana asociación Del dios de la máscara Y los jugadores De pelota Se identifica perfectamente La máscara Que tiene solamente Tres orificios Como que se aprecian Como los del dios De la máscara Teotihuacano Que De que estoy hablando Lleva en su mano derecha Una bola de hule Para el juego De pelota Y en la mano izquierda Porta una cabeza humana Reducida Que es Esta Otro dato Relevante En este bracero Ah bueno Antes de decir esto Quiero Hacer notar aquí Lo que al respecto Comenta Nicholson Y parafraseándolo La costumbre De desollar Y usar la piel Del enemigo Y conservarla Como un trofeo Fue practicada Por diversos grupos Del centro En Sudamérica Y ocasionalmente En Mesoamérica Y muy estrechamente Relacionado a ello Fue el desollamiento Y preservación A menudo Implicando también La reducción De cabezas Y bueno Otro dato relevante En este bracero Es el collar de maxilares Que pende de su cuello Y cae al frente De su pecho Este elemento Esta representación facial Con la boca abierta Nos lleva a pensar En su semejanza Con la deidad De Xipetote Del postclásico Cuyas representaciones Exhiben precisamente Este atributo De una manera Más estilizada Como lo menciona Caso Y lo cito Xipet se caracteriza Por las aberturas redondas Por las que se ven Los ojos Y la boca Del que llevaba La máscara Y por la especie De gorro Y las bandas Que le ataban Al rostro Yaceler Identificó Lo identificó Como Xipet Que aparece Frecuentemente Asociado con el símbolo Que hemos Llamado Cruz de San Andrés Y alternando A veces con Tlalo O con los símbolos De agua A fin de la cinta Y bueno En Teotihuacán Existen varias representaciones Del dios de la máscara Sobre todo en cerámica Proveniente de entierros En ocasiones El dios está dentro De una cruz de mata Que recuerda Los cuatro rumbos Del universo De la primera Página del jódice Perger Barimeyer Y aquí estoy citando A un doctor Rivas Y tomando como ejemplo La iconografía De una vasija De entierro Publicada por Sergiornet Vemos como alternan El dios de la máscara Con nuestro Tlalo Y en este caso Es el Tlalo B Asociado con la guerra Y ya está Identificado plenamente Por Pastori Y en este caso Se representó a Tlalo Con tres agudos Colmillos Con dos orejeras Circulares Probablemente De jade Como podemos apreciar Aquí Y un tocado rectangular Por donde caen Tres adornos de papel Y que salen De un tablero Un miniatura Presenta un tocado De plumas largas Y otras cortas En su porción Lateral Abajo Se observan Dos cabezas De la serpiente Desemplomadas En la esquina Noreste Se encuentra Empotrada En el piso Es un bloque Trapezoidal De piedra Andesita De color gris Claro Que mide 109 centímetros De largo Por 84 En su parte más ancha Y 40 de espesor Tiene la representación De una cara Antropomorfa Incisa Con los ojos y la boca En forma circular En su flanco derecho Como se lo Demostra No presenta restos Ni huellas De color Lo cual no quiere decir Que no lo tuviera No tenemos elementos Para firmar La cara Se labró Con tres huecos Y es similar A la ya reportada Con anterioridad Por Beyer Pero las dimensiones Del bloque Recientemente Localizado Son mayores Y la representación Se localiza En un extremo Del mismo Y no en la parte central Este caso No en la parte central Como esta pieza Entonces reportada Y localizada En la misma área Y cuya ubicación Actual es en el jardín Escultórico Del Museo De Teotihuacán Cabe resaltar Que los rasgos Pese a su similitud No son exactamente Iguales Mientras que la carica Anteriormente reportada Presenta una banda En la parte superior Que es esta En la parte superior De la cabeza La referida En este trabajo Parece contar Con rasgos Más simples Como lo es Una mera referencia A lo que parece Un tocado En la parte superior Con formas Carentes De simetría Ajá Y bueno Esta es La nuestra Y esta es La anteriormente Reportada Por bella Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por bella Por bella Y bueno También Al instituto En investigación Es que Puestra la una Por el espacio Y también Quiero agradecer Al doctor Rivas Que es presente Por la oportunidad Para este proyecto Que es el que Me ha dado pie Para esta investigación Y bueno Como ven ustedes El tema Es el descubrimiento De una nueva representación De Dios de la Máscara En un elemento arquitectónico Del Templo De las Serpientes Emplomadas De Teotihuacán Y bueno En el marco Que les mencionaba Del proyecto Organización social Religión y Cosmovisión En la Estructura Teotihuacana Llevado a partir de Llevado a cabo A partir del año 2012 En la zona arqueológica De Teotihuacán Hemos localizado Una pieza Una pieza más Con la representación Del Dios de la Máscara Que ustedes pueden apreciar Aquí Y justamente Bueno Hago un Un mini paréntesis Aquí Se alcanza a ver Una manchita Negra Es un pequeño A la Francia No, 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 no 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 No, no No, no No se quito de ahí Pues salió Bueno Bueno Eh Bueno No, 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 no